Hey, Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, hey, pero no hay boda. Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, me la voy a llevar a toda. Con VIP, un VIP, saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie, say cheese, que sonríen las que ya les metían. Un VIP, un VIP, saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie, say cheese, que sonríen las que ya se pidieron de mí. Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, la Sofía, mi primera novia en Kindle María, y mi primer amor se llamaba Talía. Tengo una colombiana que me escribe todos los días, y una mexicana que ni yo sabía, otra en San Antonio que me quiere todavía, y las de PR que todita son mías. Una dominicana que juega bombón, juega, juega bombón, la de Barcelona que vino en avión, y dice que mi bicho está cabrón. Yo debo que jueguen con mi corazón, quise ir a mudarme con todas por una mansión, el día que me case te envío la invitación, muchacho deja eso. Titi me preguntó si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo una, mañana a otra, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo una, mañana a otra. Y ti me pregunto Y ti me pregunto Y ti me pregunto Y ti me pregunto Pero ven acá muchacho ¿Y para qué tú quieras tanta novia? Me la voy a llevar a toda Con VIP, VIP, ey Saluden a Titi Vamos a tirarnos un selfie Say cheese, ey Que sonrían las que ya les metía En un VIP, un VIP, ey Saluden a Titi Vamos a tirarnos un selfie Say cheese Que sonrían las que ya se olvidaron de mí Oye muchacho, el diablo azaroso Suelta ese my baby que tú tienes en la calle Búscate una mujer seria pa' ti Muchacho, el diablo, coño Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Sorry, yo no confío Yo no confío Nah, ni en mí mismo confío Si quieres quedarte Hoy que hace frío Hoy mañana te vas Nah, muchas quieren mi baby gravy Quieren tener mi primogénito Ey, y llevarse el crédito Ya me aburrí Hoy quiero un totito inedito Uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo Hazle caso a tu amiga Ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón Voy a romperte el corazón Ey, no te enamores de mí No te enamores de mí Ey, no sé por qué soy así Hazle caso a tu amiga Ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón Voy a romperte el corazón No te enamores de mí No te enamores de mí No, no, sorry yo soy así, yeah No quiero ser así, no